Que saben hermosos Vamos a hablar del super Hay muchos tipos de super Por ejemplo, Gormart, Lamega, City Club, Costco, Soriana, Aurera y otros más El Gormart sería algo así El Gormart es, por ejemplo Estás viendo y uno te llega por atrás Así, cada minuto te sale un tipo promocionándote una cosa Algo así ¡Ve a Gormart! ¡En serio! La Mega es algo así Tú compras algo y nunca te da lo que quieres Te da una cosa diferente Algo así Disculpe, ¿tiene audífonos? Sí, tome Disculpe, estos son cables Audífonos Sí, tome Eh, audífonos Sí, claro, tome Disculpe, este creo que es un cargador de un De una computadora Audífonos Tomé, señor Esto es un limpio disco, señor Audífonos Tomé, señor Ya estoy harto Pinche hijo Te muevo de aquí Hola Disculpe, ¿tiene audífonos? Pérame Gracias, ¿cuánto va a ser? Cinco pesos Ok Ey, señor Muy mal Muy mal Ok Aquí hay un niño Que está fingiendo Pero en realidad Sí Me debes mil pesos, niño Mil pesos Quédate Estos Discos Insolentes, chamacos Otro sería que Algo está roto Y te echan la culpa Y te llevan a la cárcel Luego Casi, casi Y te llevan a la cárcel Qué mal que está roto esto Qué bueno que yo fui Ya te atropeé Ya te atropeé Yo fui No se me escapa En el City Club Este Hay personas Que son muy agresivas Con las que te Se llenan el boleto Algo así Disculpe Me podría seguir el boleto Por favor Claro No, señor Por eso Disculpe Sí Está un pedería de su gorra Se está burlando de mí Carajo No No, señor No Aquí No, no No, no 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 Ay Cuando vas a agarrar algo Del supermercado Y te lo vas a robar Tú Te lo guardas aquí Y No crees que no se nota Pero toda la marca aquí Toda 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 Toda